Señores, y antes de irnos a la pausa, queremos hacer un contacto con nuestra compañera Shaira Castillo. Ella está en el Mirador Sur, a propósito de que ha aparecido, tenemos entendido un cadáver allá. Buenos días, Shaira. Muy buenos días, Elisa. Pues así es. Aquí estamos a la altura del kilómetro cero, justamente iniciando el Mirador Sur, donde, pues, como pueden ver, hay un cadáver de un hombre aquí, pues, en el pavimento. Entonces, el personaje no ha podido ser identificado todavía. Como ven, está ahí tapado. Al parecer no poseía ninguna identificación. O al menos los oficiales dicen que todavía no han podido tocarlo, porque no ha llegado aún el médico legista. Sí, hace unos momentos llegó un fiscal, pero hasta que no llegue el médico legista, no se le podrá tocar para ver si porta alguna identificación. Sin embargo, el policía, el oficial policial supervisor aquí de la zona del Mirador Sur, nos adelantó que se trata de un méndigo, un señor que por lo visto mendigaba aquí en la zona del Mirador Sur y justamente dormía en este lugar. Este, al parecer, no es disparo, se falleció de unos golpes contusos que le fueron propinados. Eso es lo que aparenta el cadáver. Y por lo tanto, los oficiales policiales prevén que se pudo haber tratado de algún enfrentamiento entre méndigos, entre personas que deambulan por aquí, por esta zona. Nos dicen que es un hombre joven, que como les digo, ha sido verlo por aquí, está a unos 30 años, posee barba y eso. Bueno, barba, y precisamente vamos a tratar de que ya, vamos que aquí han llegado ya los médicos legistas. Vamos a esperar a ver si de inmediato pues tratan ya de identificar y de determinar cuál es la causa exacta que propinó su muerte. Hay que destacar que este nuevo homicidio ocurre precisamente en momentos en el que el Procurador General de la República dijo, ofreció las declaraciones de que ha reducido la tasa de homicidios en el país, principalmente en el Gran Santo Domingo, que en los últimos seis meses, en este último semestre, se registró una tasa de unos 13.25 homicidios, la más baja en los últimos 15 años. Cifras que también fueron respaldadas por la Policía Nacional. Sin embargo, ya ven ustedes aquí cuál es la realidad, este nuevo hecho, que como ya les dije, al parecer se trata de una persona que falleció de unos golpes contusos aparentemente. Aquí ven como ustedes, como están oficiales de la Dirección Central de Investigación Criminal, de la Policía Nacional, agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Y también vamos a tratar de enfocar todas las personas de aquí de la zona que suelen caminar por aquí por el Mirador Sur y que están precisamente viendo la escena que se ha presentado aquí en el kilómetro cero del Mirador Sur. No han permitido que nadie se acerque. Estas personas que están mirando están tratando de que han pedido que los dejen acercarse para ver si conocen el cadáver, si pueden identificarlo. Pero la Policía no ha permitido que nadie se acerque hasta que no llegue el médico. Les dije hace unos momentos que creíamos que había llegado, pero no. Quienes están aquí son los oficiales de la Policía, principalmente del DICRIN. Así que bueno, nosotros continuaremos aquí pendientes, esperar que oficialmente identifiquen a esta persona y se determinen las verdaderas causas de su deceso. Así que estaremos pendientes para informarle. Pero bueno, esta es la situación por ahora aquí en el Mirador Sur. Así que yo retorno con ustedes a Enfoque Matinal.